¡Esta Viernes de Washington! Vamos a trozar una cuerda porque entonces vamos a salir mal, ¿no? Se llama el especial viejo ¡Idense! ¿Listo alguien va a bailar? ¿Ven que te volví conmigo, viejo? ¡Ven que te volví conmigo, viejo! El tiempo dura las penas Del corazón la cerca Del recuerdo se queda Hay cosas emocionales Mientras Dios nos permita Hay que gozar de la vida ¡Epa! ¡Epo! ¡Abre, mojita! ¿Quería tocar con Jesús Ojea y sus parientes, verdad? Sé que me gusta la parada Que brinda Hoy mis amigos Deja de los parientes Si no, yo nací con el calor Tenía un mal y viven Mis hermanos y mis amigos ¡Aca! ¡Abre, mojita! Soy cabrón con los puleos Dañosa con las damas Yo me he visto en los negocios Dime a alguien con las amas No me anden por tu abrigo Y es mi vida y para la A mi César, lo que es de César A mi César, lo que es de Invención Y a todos los elementos Sumbraba un puesto derecho En la nuestra familia Tu camina del hecho Como su recluto ¿Quieres? Me voy a la tierra de Chico Ser pita con tu orgullo y caro Para crecer mi esposa Que para, 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 para Por el radio y la clave Y que nada salga más Un poquito rico Mi nombre de mi abrigo No quiero publicidad Al que compuso el tuido Le dirí todo mi amistad Canté mil y otras canciones ¿Les gustó que sigue tomando o qué? ¿Ya lo metamos? ¿Otra?